Música Si el lombero me llama, yo lo juro en el Guadalajara Si el lombero me llama, yo lo juro en el Guadalajara Iba a solar, mi Guadalajara Iba a solar, mi Guadalajara Comprirle chingar y piano para que pueda gozarla Comprirle chingar y piano para que pueda gozarla Iba a solar, mi Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!